los decíamos el peor enemigo para el creador del contenido pues son los derechos de autor en algún momento por esta circunstancia o por cualquier otra has estado a punto de perder tu canal que te lo cierren que te lo bloqueen que desaparezca si incluso actualmente tengo un problema legal por eso no puedo hablar al respecto de ese tema solo les puedo decir que es por algo que no se pueden imaginar ni por aquí les puede pasar pero este tema de copyright es increíble y no soy el único que tiene ese problema cualquier canal de fútbol que vean ustedes que utilice material fotográfico está en problemas en ese sentido ahorita ese tema está hasta cierto punto mediado pero este si es terrible es terrible pero vamos están en su derecho a final de cuentas no es mío el material aunque yo reaccione a él o haga lo que yo vaya a hacer yo no fui a hacer ese material a la cancha yo no fui a hacer todas esas cosas yo personalmente no agarró una cámara fui, gasté dinero, invertí e hice esas cosas entonces a final de cuentas están en todo su derecho si hay ciertas cositas que si te quedas como a cabrón esta madre parece más extorsión que otra cosa pero pues a final de cuentas es algo con lo que te la juegas brother porque pues en todo, para todo proyecto, para todo, cualquier cosa en la que estés chambeando requieres una inversión, requieres un proceso de producción y todo eso cuesta a final de cuentas aunque tú digas no es que yo nada más me grabo, me pongo y la chingada sí, pero a ti te cuesta la luz, te cuesta el internet, te cuesta tu tiempo que es lo más valioso y te cuestan muchísimas cosas entonces todo cuesta en esta vida y crear un video por muy simple que parezca a final de cuentas te puede llegar a costar y ese tema en el copyright ahorita estamos ahí en ese sentido con televisoras sí, sí es algo de casi todos los días pero no pasa, la mayoría de las veces no pasa de que tengas que quitar el pedazo del video hay otras donde sí de plano llegan este tres, cuatro en un solo video y ya es irreparable y te lo tumban o tienes que quitarlo por el bien del estatus del canal pero pues ahora sí que pues te la juegas porque es lo que te digo o sea no es material tuyo al final de cuentas entonces por mucho que le pongas tu tu creatividad tu todo lo que tú quieras a un video si ese material que estás usando no es tuyo te expones a ese tipo de cosas y pues ahora sí que la única forma es sortear y y pues apachugar apachugar el momento en que llegue cualquier chingadera somos morbosos por naturaleza mi querido buzzer y en ese sentido haciendo un cálculo estimado de un 100% ¿qué porcentaje de videos en tu canal están desmonetizados? yo creo que no son muchos o sea honestamente no quiero hacerme el el llorón y nada de eso pero yo creo que por lo menos el 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 30% de los videos ok 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 nada mal yo te lo digo como una opinión personal hubiera creído que quizá eran más porque vas a con verla cruda hay canciones hay videos de de las televisoras que ya lo estabas comentando eh he tenido la oportunidad de trabajar en medios y por MDC también que es con pincitas sobre todo en distintas redes sociales Facebook de plano si te bloquea parece ser que YouTube aparentemente es un poquito más abierto de repente tratamos por ahí de jugar con lo que es la crostomatía y demás pero seamos sinceros si es una limitante en determinadas circunstancias no si el te la tienes te la tienes que estar ingeniando por ejemplo una rola es que también tiene que ver mucho el alcance del video porque por ejemplo si tú llegas a tener un video yo lo he notado mucho si el video llega a tener cierta viralidad te estoy hablando de que llegue arriba de los 500 mil de los 500 mil vistas es más fácil que alguien pueda identificar algo porque ya sea de forma manual el ID que tiene YouTube de forma automática ese es el que es más fácil de estar burlando ¿por qué? porque por ejemplo yo lo que hago es que si es una rola si por lo general trato de no meterlas siempre y cuando valga la pena el chiste yo me la juego por los chistes y por muy a lo mejor a mucha gente no le pueda gustar o no le pueda parecer gracioso pero hay gente que sí y mientras haya un solo cabrón le haga reír yo lo voy a seguir haciendo entonces hay muchas veces que me juego el video completo por un maldito chiste y que lleva una canción en específico porque si no es esa no funciona y la única forma en la que podemos sortear ese tipo de cosas es no pasarme de los 4 segundos es un tip también para la raza que está usando contenido así no te pases de 4 segundos en una rola y no te llega el ID pero te estoy hablando de la forma automática el momento en que una productora o algún vividor porque también hay hay empresas vividoras que se la pasan reclamando aunque el contenido no sea suyo y se quedan con la monetización es otro tema también bien turbio de YouTube pero hay racita vividora que se la pasa reclamando contenido que no es suyo pero aún así como la raza no reclama no se quiere meter en broncas porque tampoco es suyo el contenido deciden dejarlo y el dinero lo van absorbiendo ellos pero eso es otro tema si quieren evitar el tema del ID que es la forma automática 4 segundos yo creo que es hasta ahorita lo que a mí me ha funcionado a lo mejor el rato le bajan el umbral y valgo más en la mayoría de mis videos pero hasta el momento hasta el momento el ID automático a mí lo que me ha funcionado son 4 segundos en videos por lo general de televisa goles y todo ese rollo trato que no sean más de 6 segundos cualquier material de FIFA TV ese sí cualquiera estoy hablando de por lo general temas de selección nacional pero si es de FIFA TV en específico aunque sea un segundo te chingan esos cabrones están pero cabroncísimos y la mayoría son no manuales se me figura que tienen 2 o 3 cabrones 24 horas 7 en computadoras checando quien usa sus materiales entonces eso sí está bien cabrón estar usando esos güeyes aunque sea nada más como imagen de apoyo ni siquiera con el audio entonces sí la única forma en la que puedes estar sorteando ese rollo es con prueba y error prueba y error ah mira ahora sí me funcionó esto ah mira con estos güeyes no te puedes meter ah mira las rolas duran tanto así ok y si alargo un poquito este pedo si hago zoom si hago no todo ese tipo de cosas las he ido aprendiendo con el tiempo y me he fijado que si funciona y que no funciona hasta ahorita porque puede llegar a cambiar el algoritmo el ID de YouTube y puede llegar a pasar que lo que tenga ahorita ya subido en cualquier momento me lo chinguen o sea todo depende también de YouTube y su algoritmo en cuanto al ID de copyright pero ya prueba y error la única forma y si te puedo asegurar que por lo menos yo creo que ya si sumamos todos en general el 40% no está monetizado pero no tanto por copyright sino por temas de alineamiento de la comunidad simplemente el video de las porras que subí hace unos días está completamente en rojo y si llegan a ver algún comercial ahí es porque el mismo YouTube lo pone que no sé si te llegó a ti también el aviso que me imagino que sí a cualquier persona cualquier persona que tenga un canal creado llegó un aviso por ahí de junio del año pasado donde te avisaron que tu canal va a ser monetizable aunque no tengas los requerimientos ¿y a qué se refieren con eso? a que ellos tienen toda la libertad de subir comerciales en tu video de no sé se te ocurrió grabar los 15 años de chachita y subirlo a YouTube para que lo vean los familiares de Estados Unidos ¿no? y este y lo van a ver y pum tiene comerciales y dices ah cabrón ¿qué pedo? pues es porque YouTube ya ahorita tiene esa libertad que se autodieron que se dieron ellos solos obviamente pues están en todos los derechos su plataforma pero si puede haber que yo te diga ¿sabes qué? este video no está monetizado y vas a ver un comercial y le vas a decir ah chinga este güey que pinche mentiroso pero no es porque ya YouTube tiene esa modalidad y si tú te das una vuelta por canales random que tengan poquitas vistas o este o videos super random de fiestas o cosas personales por pendejadas muy y te llega un comercial es por eso porque YouTube ya puede hacer ese tipo de cosas entonces regresando al tema de las porras ese está completamente en rojo y si llega a haber un comercial es porque YouTube lo metió yo obviamente no estoy haciendo nada de ese tema y tampoco me hubiera gustado haberlo monetizado ni siquiera me dio la oportunidad de aplastarle a la monetización es un tema super delicado ahorita en la plataforma en el momento en que yo puse la palabra querétaro rojo rojo porque ni siquiera si tú vas al video y ves la descripción del video en ningún momento dice sangre bronca pelea putazos o sea nada nada que tenga que ver creo que nada más la palabra bronca y en los tags igual nada de bronca nada de peleas nada de solamente dice querétaro y es lo único con lo que puedes llegar a a vincularlo y aún así en el momento en que lo subí rojo automático no me dejó ni siquiera ponerle la monetización ni nada y hasta ahorita gracias a Dios que es lo que lo que lo que más puede madrear un video es que no tiene la de mayor de edad si te pone la restricción de mayor de edad olvídate de ese video se hunde hasta el fondo si ese video o el de las porras no estuviera monetizado ya tendría un millón más de un millón de vistas porque creo que tiene ahorita doscientas mil por ahí de las doscientas mil vistas ese video aún con aún con la con la no monetización si la tuviera el tema está caliente sinceramente si es que el tema es el tema es lo de ahorita es tendencia es tendencia entonces entonces si eso si estuviera monetizado tendría muchísimo más o sea porque youtube cuando cuando tienes un video viral y es verde o sea es monetizable te lo atasca te lo atasca a todos los usuarios que pueda entonces eso ayuda a que sea mucho más viral si ese video ahorita estuviera en verde tendría fácil más del millón de vistas pero tiene mucho que ver con el varo que ver no 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 Gracias.